Bienvenido a DN Deportes. Alianza Lima presentó el último sábado 15 de abril a su nueva mascota denominada Gallo Negro, pero con una característica en especial y se trató sobre el año 1934, en el cual los íntimos aseguran haber salido campeones y, por consecuente, los únicos tetracampeones en la historia del fútbol peruano. Los hinchas de Alianza Lima, que se dieron cita al partido contra Cantolao, que terminó en goleada a favor de los blanquiazules, se deleitaron no solo con el resultado sino con la presentación de la mascota Gallo Negro, que tiene el número 1934 en el dorsal, lo que ha generado incomodidad en universitario porque el título de 1934, según los cremas, es suyo.